Últimamente, si ven que estoy subiendo mucho de este modelo de motor es que, bueno, estamos haciendo una flota de camionetas y por ahí estamos haciendo mucho este motor 260.600 Ahí ya se puede ver el enchastre, mirá ¿Lo ves? Es ese, creo que no hay vuelta No da problema con agua Ahí se ve bien la puga Ahorita la puga Esa es parte del problema, no se si todo el problema es ese, pero eso no te desea balancear el motor tampoco El motor diesel es importante esa pérdida Ahora el lío va a ser sacar ese inyector, cambiar la arandela y ver en que terminamos Porque hay que ver si el inyector sale A veces estos inyector es carbon ray son muy difíciles de sacar, a veces se trancan en serio Y bueno, yo ya sabía de esto, por eso traté de dejarlo con un poco de gasoil a ver si aflojaba Hace como una cuna, ahí donde está la tapa de cilindro Y yo lo dejé un poco ahí con gasoil a otra vez, a ver si aflojaba Y le di un poco de agua a presión, así que algo del camino adelantamos De eso que te cuento, ya pasaron unos kilómetros y bueno, ahora si la camioneta paró, se puede hacer el trabajo Viste que estas camionetas de trabajo no paran cuando vos querés Paran cuando ellas pueden Y bueno, vamos a ver si podemos sacar eso ahí Baje, quedate que va a estar bueno Tiene una trabita sencilla, viste, vos sacas esto para atrás y sale Ahora, el primer problema que tenemos acá, que no sale, porque se cocinó Al salir la compresión para arriba caliente, se cocinó y no sale la ficha del inyector Es lo primero que nos sale, ¿no? Está grave a media Pero puede estar peor Bueno, vamos a ver si podemos retirar la trabita y que sale Viene dura, pero viene A ver, si no raje una patita la ficha no es que se dice ¿Ves? El problema aquí es la compresión Lo cocinó a este lado, ve como está todo derretido Esto no da ni idea, a ver Y acá, se entra, a ver el carbón ¿Ves? Este que está todo negro ahí Y duro Eso es carbón Que tiene rodeado el inyector ahí, ¿ves? ¿Ves que en este no se ve? En este se ve la brida Y es un modelo inyector que es bastante fácil de sacar estando bien Y estando mal, vamos a ver Yo no sé si se llega a ver de acá, pero acá da terror Mirá, está incrustado en el carbón ahí, ¿ves? Eso es carbón ¿Ves que el hueco es vacío? Y ese está relleno de carbón Mirá, este, ¿ves? El hueco ese es vacío ahí Y este, ¿ves? Está como nacido ahí Bueno Vamos a sacar el caño de este despacito Ni bien sacamos el caño, taponcito, ¿no? Entonces el tema es sacar ese inyector Cambiar la grandela Reparar el asiento Y salir a laburar Todavía me falta cambiar el embrague de esta, mirá Ahí está Duro, duro Y no hay nada para echarle a la mía Mira, es esto Voy a atrapar el retroceso Mirá, acá este es un agujerito de retroceso Vamos a tapar esto acá Para que no entre mugre Seguro, yo me imagino, ¿no? Recién salís del instituto Este, te dieron el máster en mecánica Sos, este Oficial y toda la cosa Imaginate vos Te vienen con una verdad Decís la puta madre Puteas en todo O sea Se puede putear en japonés En chino En árabe ¿Sabés qué tenés? Que hay derecho Para sacar un inyector Esto es un curso de carpir ¿Viste? Más bien de agronomía O de algo de eso ¿Viste? De carpir tierra Bueno De eso Ahí se encuentra el tornillo Para sacarlo Está complicado esto Mirá lo que es esto Y bueno Y echadle algún líquido Y se ablanda Y... Mirá Está enterrado ahí en la tierra Bueno Y pasó para este lado también Mirá Y vos después abrís el manual Y dices No, cambiar cuatro inyectores Tiempo estimado Una hora ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Bueno Y para el otro lado Está igual Le estoy dando Antes de sacar el inyector Para que este carbón Después no se me meta Por el agujero para adentro Entonces estoy tratando De sacar todo el carbón Lo voy a aspirar Con la aspiradora Y después Me voy a poner A ver si pregunto Un extrator Que precisa El tema es que este No le puede hacer mucha fuerza Porque se rompe Y después Hay que ver El asiento De la De la tapa, ¿no? Ay, mi Dios querido Ahí estoy encontrando El fondo Encontré El tornizo También, mirá ¡Ah! ¡Ah! Pero vamos Vamos como gordos Vamos, muchachos Anda trayendo Otro tarro De esto De 80 Este No sé qué Un par de tarros más ¿Quién te dijo que no? Ahí está, mirá Ahí lo tengo Bueno, ahí estamos Aflojando el tornillo Que ojalá Que no se parta Porque si no Me va a sentir Puqueando En ucraniano En el norte Ahí le estoy dando Para atrás Y para adelante Despacito Porque está Todo Carbonizado Así que le doy Para atrás Para adelante Le pego unos golpecitos Le doy un poco De coso De este Va a tener que auspiciar Algo Este muchacho Y ahí le doy ¿Viste? Es un poquito Mejor de sacar Que el otro Modelo más viejo Que el de la 313 Tiene una leva Mirá Voy a ir a buscar Un inyector Y te lo voy a explicar En la teoría Mirá Este inyector Es del otro motor Que tengo desarmado Ahí En la teoría Esta leva Acá tiene el tornillo Sacás el tornillo Y Si le metes un perno Te ayudaría A extraer El inyector Eso es en la teoría Cuando están trancados Sea de la 313 413 415 La que sea El problema Del carlón Es que se junta Se acumula Entre el agujero Y el inyector Entonces Te queda como un clavo Dice el clavo Que se agarra acostado Bueno Todo esto queda clavado Ese es el problema Entonces hay que tratar De girarlo De moverlo Para que ese carbón Se deshaga Y a ver si sale En caso de que no salga Le vamos a hacer Un extractor Para poder sacarnos Un extractor En caso de que Un extractor No lo saque Bueno Termina sacando La tapa del cilindro Suelta Y se acabó El cuento Pero Capaz que este gatito Te puede ayudar Si estás en eso Le lleva una arandela De cobre Como esta Acá abajo Y lo que pasa Que la compresión Se quema La compresión Quema la arandela Y empieza a subir Para acá Empieza a subir Carbón ¿Ve? La compresión Carbón Y todo eso Y tranca Toda esta superficie Eso es lo que Está pasando acá Bueno El tornillo Salió Ahora viene La otra parte La parte Donde muere La muchachita Nada Fierma y duro Como pata pingüino Bueno Si esto estuviera bien Vos lo haces así Y sale para arriba Pero bueno Es la parte que no está bien Y esto es plástico Entonces no podés Palanquear acá Ni nada Porque es plástico Y ojo Donde lo palanqueé En el inyector este Porque lo rompé Entonces Es una cosa Muy 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 Bueno Prende dentro Un rato La cámara Bueno Vamos a ver Si no necesitamos El extractor ¿No? Si no Si compro El extractor Prometo Que te dejo Un enlace Ahí En Amazon Del extractor Pero como acá A mi Ahora me urge Sacarlo Lo estoy haciendo mover Para un lado Y para el otro ¿Ves? Ahí Para un lado Y para el otro Despacito Lo que sí Te voy a dejar En el enlace El video Son las fresas Porque conseguí Fresas Para arreglar El asiento Abajo Porque viste Que llega La arandela Y hay que sacar La arandela Y arreglar El asiento Abajo Porque si no Queda perdiendo Pero bueno Si encuentras Un extractor Ahí en Amazon Te lo dejo En el enlace Porque así Ya después No me preguntan De que Donde puedo conseguir Y todo eso Y como ahora Está todo el mundo Para vender Y en Amazon Y en todo esto Yo también Mirá Pero Así También Si tenés Un poco De suerte Y de maña Se puede ir sacando Viste Yo acá Lo estoy girinfando Con dos llaves Mirá el invento Que estoy haciendo A ver si Más o menos Te das cuenta Viste Tengo una llave Acá arriba Que hace girinfar Con esta Con aquella Por supuesto Que así No se deben utilizar Las llaves Hay que utilizar La herramienta Que corresponde Pero De a poquito Viste Ahí movió De a poquito Que lo vayas moviendo Porque Claro Yo lo encargo A Amazon Pero este vehículo Tiene que salir ya A trabajar Y como se hace Y cuando te están Llamando continuamente ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo está pronto? ¿Cuándo está pronto? ¿Eh? Y vos no le explicás Que Escuchame Mirá que Si se agarra mucho El inyector Termina tirando La tapa El cilindro Con el inyector Y todo ¿Eh? Jejeje Esto es para que vos Te hagas una idea Y más o menos Hora y media Dándole así De hoy Anoche Lo dejé con Una floja todo Para que fuera Aflojando el carbón Lo golpeo un poquito Le doy para acá Le doy para allá Y él va a salir Porque ya giró Una vez que gira Ya tiene probabilidades De salir A veces Están clavados Clavados Que no giran ¿No? Y más Hay gente Que alquila Herramienta ¿Viste? En algún lado Pero bueno Acá yo no conseguí Que tuviera Esta herramienta Para este inyector Tienen para el otro Inyector más viejo Si Este inyector Se trae en camino Este inyector Dicen Dicen En el otro modelo De Mercedes En el otro Un poquito más viejo Ah Un extractor De eso Hidráulico Y terminás Partiendo la tapa De cilindro Y el loco No sale Más vale maña Que es fuerza Dijo la pocha Mirá Mirá Ya Hasta de este lado Lo puedo agarrar Mirá Yo no me puedo apoyar acá Porque esto es plástico Si esto fuera fierro PING Le pegás Pero No podés pegar Ahora No me queda más remedio Que Darle para adelante Y para atrás Hasta que vea Este el carbón Si fuera un parla Viste No me va a saber Cómo está lleno El carbón Por eso Es que está Macateando Este es el principal Secreto Te diría Para sacar Todos los inyectores De todos los modelos Paciencia Paciencia Habilidad Conocimiento Y despacito No calentarse Porque si vos te calentás Terminás pegándole un macetazo Al inyector Volando toda la mierda Sacando el otro Tapa del cilindro No te conviene a vos No le conviene al dueño No le conviene a nadie Entonces Por experiencia Te digo Cuando te llaman Y te dejan un trabajito De esto Y te llaman por teléfono Cada rato Explicar y decirle Mere señor Esto Usted Termina Sacando la tapa del cilindro Y tirándola Si no sale Porque el inyector Si está muy agarrado No sale Y cuando lo vas a sacar afuera Parte la tapa del cilindro Va a decir Ah Sacar la tapa del cilindro Y poner una prensa Yo he visto No lo he hecho yo Pero he visto Lo pone una prensa Y parte la tapa del cilindro Calcularle vos Lo que es una tapa del cilindro De esto Sacarla Ponerla Si valdrá la pena Tener paciencia Y tipo Kung Fu Tipo Kung Fu Hay que pensar Que hay una nación ahí Poner todas las habilidades Todo Toda la paciencia del mundo Toda la voluntad del mundo Y no pensar en otro tema Porque no hay que pensar en otro tema Es solo el inyector y vos No hay más nada Y ahí lo vas conversando Es un poco lo que hablábamos Cuando charlábamos De tornillos oxidados Y que estábamos sacando Tornillos oxidados Y todo eso Es más o menos lo mismo Claro Yo entiendo Que Con un doble clic Que sale del inyector O vos lo ves ahí En el manual que te muestra Que el inyector sale Y si te lo pones de prepo Pero Traes el trator De todos los modelos Y de todos los colores Y no lo sacas Porque a prepo Los fierros ganan siempre El fierro tiene fuerza No tenés maña Y tenés habilidad Que es lo que el fierro no tiene Mirá Ya es mío Ya que me va a decir Ahora no puede decir nada Y si vos ves que Te da así ¿No? Salió un poco Y está muy duro No te des miedo No te des miedo Le echas líquido Y lo volvés a tirar para abajo De echas líquido Y lo volvés a tirar para abajo Tranquilito A ver si te puedo grabar El momento que salga Este muchacho de acá Ya somos amigos Ya hemos charlado Con el inyector De todas las patientes Y todo Parece que es igual que yo No mira tele Y bueno Que está ahí hace años Con todo Y está Y la vamos llevando ¿Viste que me estoy apoyando Acá en el otro inyector? Pero coherentemente ¿No? Porque yo me apoyo Yo me apoyo Y lo rompo Una forzita Esto es como karate aquí Mirá como va Mirá como va Como burla en tobogán Muchacho Va ¿Eh? Mirá Ajá Eso es mío En este último momento No hay que desesperarse Porque te terminan Partiendo la tabela Ahí capaz Ahí va Ahí va Mirá Ya está Entregate que estás rodeado Ahí va Ahí va Mi negro Muy bien Ahí está Y salió con todo el carbón Y todo ¿Ves que ya estaba mojado acá? Que venía trabajando el líquido Eso fue lo que nos ayudó En gran parte Fue el líquido Y después moverlo Así Porque si vos le pones El extractor De prepo De acá Que lo cinche para arriba A prepo No vamos a ningún lado Vamos a poner el aspirador Ahí Al toque Te Te Todo Nosotros Vamos a tomar Gracias.